... Buen día a todos. La Fundación Art Central, la que estoy representando, está integrada por el Gobierno de la provincia, la Universidad de Misiones, municipios del interior, cámaras de industria y comercio, institutos terciarios y universitarios privados y públicos de la provincia, entre ellas del ITEC-ALEM. Y desde esa fundación, que ya tiene 11 años de trabajo, surgieron la Federación de Cooperativas Productoras de Alimentos, de Misiones, FECOPAN. Fue mencionada recién la marca colectiva que generamos, OREMBAE, para esa federación. Y también una forma muy novedosa e innovadora que tiene el privilegio de ser quizá la única experiencia a nivel mundial, que es la Federación de Cooperativas de Turismo de la provincia de Misiones. A partir de esa experiencia, a pesar de que estoy ahora en otras actividades, y agradeciendo la invitación del doctor Griffin a hacer esta presentación, me la solicitó a través del compañero y amigo Daniel Mancilla, la solicitud fue salir un poco del tratamiento puntual de determinadas cuestiones y tratar de hacer una visión un poco más de largo plazo, una visión más abarcativa. Seguramente todos los foros que se realizan a lo largo y a lo ancho del país tocarán temas que hacen la normativa, la curiosidad y la organización de las cooperativas. Estoy leyendo porque hay que dejar constancia escrita. Creo que el mecanismo es bueno porque si no, en general, después relevar lo que uno dice en forma abierta y natural, se pierde por el camino mucho material. Entonces, no estoy acostumbrado a leer, así que si tengo alguna laguna, sepan disculpar, voy a proceder a leer. Quiero tratar de realizar un enfoque de largo plazo, como dije, encuadrando nuestra actividad en lo que está sucediendo hoy en el mundo en términos de economía macro, y desde ahí descender a lo micro. La crisis global ha demostrado los límites de una economía basada exclusivamente en el lucro, pero además un lucro a su vez basado primordialmente en los beneficios financieros. Hemos asistido a una etapa en la cual productos y servicios han sufrido una transformación en cuanto a su desempeño en el mercado, convertidos en activos cuyas ganancias descomunales desquiciaron la razonabilidad de la economía mundial, generando espacios con un desmesurado poder económico, a la vez que sustentados en cimientos sumamente inestables, yo diría volátiles. Uno tras otro, hemos visto literalmente volar en pedazos a muchos de esos grupos, arrastrando tras sí tanto a simples ciudadanos como a gobiernos enteros, y ni hablar de la economía solidaria. ¿Qué ha sucedido en este marco de derrumbe con la economía solidaria, lo que nos ocupa? Hablaremos de economía solidaria para evitar entrar en la polémica que plantea que toda economía es en realidad social, con lo cual la capitalista también sería social, pero además para remarcar un concepto que aparece como central e ineludible, nuestra economía será solidaria o no será. No es lo mismo ser solidario que no ser solidario, creo que es una divisoria de aguas que separa a tiros de troyanos en este tema. Este concepto central, que no se basa en el lucro, sino en el justo reparto de riquezas, beneficios, como quieran llamarlo, es que no solo nos define, sino además nos ha permitido, protegido, perdón, de los efectos de la crisis, y en algunos casos ha permitido que salgamos fortalecidos como opción. Y todo esto a pesar de lo que propondré como eje central de este aporte, los difusos límites que todavía hoy confunden los espacios correspondientes a estas dos diferentes formas de operar en la economía. Si observamos puntualmente distintas regiones o zonas, veremos que en aquellas donde el crédito, la forma de organización para producir o brindar servicios, y muchos otros aspectos que hacen a la actividad económica y que han estado regidas por un criterio verdaderamente cooperativista, evitando maniobrar bajo la locura financiera con sus espejismos de ganancias rápidas en corto tiempo, que mareó a muchos, han logrado superar el cimbronazo, en mejores condiciones que aquellas que, aunque periféricamente, fueron afectadas por el derrumbe. Una ecuación sencilla surge de este análisis similar al cuento de la liebre y la tortuga. No por ir más rápido se llega a la meta y siempre es mejor basarse en la economía real que en la virtual. ¿Cómo podemos seguir avanzando por esta senda? A mi criterio, profundizando y sistematizando las diferencias entre un sistema solidario, seguro y sostenible, frente a otro cortoplacista, egoísta y a la luz de lo que hemos visto, ciertamente peligroso para la equidad entre los seres humanos. En este rumbo surgen entonces algunas preguntas que tal vez la nueva ley pueda comenzar a contemplar. Por ejemplo, y acá empezamos a entrar en lo micro, si una cooperativa no es una patronal, ¿por qué debe integrar a su fuerza laboral bajo una organicidad gremial en lugar de constituirla como asociada con un plus de beneficios a partir de la tarea desarrollada? En una situación histórica donde incluso este y otros gobiernos impulsan con decisión la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas capitalistas, con el entendible tira y afloja que esta negociación genera, ¿por qué las cooperativas no pueden avanzar en el mismo sentido, tomando en cuenta además que poseen una clara ventaja respecto de las empresas que se rigen por el lucro, basada en el sencillo aspecto de trabajar con asociados en lugar de operar con empleados? No desconocemos la complejidad de salir de un esquema al que se han habituado muchos actores de este espacio, pero esto tiene una solución muy simple, similar a la libertad de vientres que tan astutamente pergeñaron nuestros próceres cuando una situación similar dividió a nuestra naciente república. Sin afectar una economía basada en el esclavismo, estamos hablando del siglo XIX, que podía derrumbarse con rapidez si se cambiaban las condiciones laborables mediante una transición rápida, prepararon a las nuevas generaciones para asumir su libertad con posibilidades de ejercerla. De la misma manera, se puede legislar para que, desde una fecha determinada en adelante, quienes trabajen en las cooperativas sean socios y no empleados. Simplemente se trata de decisión política y de asumir con valentía que este aspecto está pesando desmesuradamente en el desempeño de muchas organizaciones de nuestro espacio. Siguiendo con esta línea de pensamiento, una vez que se avance como pretendemos en la línea de racionalizar el trabajo, ineludiblemente deberemos abordar la otra gran palanca necesaria para resultar sostenibles en el tiempo, que es la del capital. No hay que confundir lucro con capital. Uno es una palanca, el otro es una de las tantas formas de obtenerlo. Parece una verdad de perogrullo, pero son precisamente estas verdades las que hay que atacar para determinar si son ciertas. Hay dos formas de acceder al capital, mediante crédito o subsidio, o a través del ahorro propio. Vamos a observar este segundo aspecto, el ahorro, antes de entrar en el otro, un tanto más complejo, dado el también más alto componente político que encierra. En el caso de las cooperativas, hemos asistido en los últimos años a varios intentos fallidos de transformar ahorros propios en capital a prestar. Y esto ha sucedido porque se ha abordado esta temática desde la lógica bancaria que impone el sistema. Las bajas o nulas conquistas alcanzadas en este plano indica que quizás el camino elegido no ha sido el correcto. Surgen entonces las preguntas movilizadoras. ¿Por qué, si buena parte de las cooperativas y federaciones estamos operando con microcrédito, no podemos transformar esas cajas en un servicio bancario en red para el conjunto? Y en la misma línea, ¿por qué, si todos sabemos y experimentamos las dificultades de acceso al crédito que implica negociar con una entidad financiera basada en el lucro, no nos hemos propuesto todavía plantear una nueva modalidad estrictamente relacionada con nuestro espacio a través de una operatoria diferente? Para nadie es un secreto que en la Argentina un banco cooperativo no es un banco para las cooperativas. Sin desmerecer la tarea de dichas entidades, tal vez no resultaría fantasioso analizar alternativas que no sólo aprovechen experiencias a emular, sino que además innoven en la materia. No vemos como primer paso que existan obstáculos para conformar en red nuestra capacidad de microcrédito como base para un nuevo enfoque del crédito solidario en la Argentina. Me han invitado a hablar desde un sueño a futuro. Como los sueños no tienen techo, pasemos ahora al tema de créditos y subsidios. He tenido oportunidad de conversar en profundidad con diversos cuadros ejecutivos del Gobierno Nacional abocados a apoyar e impulsar proyectos de desarrollo inclusivo, sea a través del crédito subsidiado o directamente del subsidio. Y me ha llamado poderosamente la atención que todas esas áreas ministeriales manejan un índice similar de experiencias fallidas que ronda en promedio el 65%. Al realizar la sumatoria de fondos implicados realmente asusta ver qué porción del presupuesto nacional queda afectada por esas experiencias fallidas. Lo que no debe asustarnos es intentar abordar el problema, ya que buena parte de esos fondos están destinados a cooperativas que nacen y mueren en corto tiempo, complejizando su seguimiento y sobrecargando un sistema que ya pide ser digitalizado en su totalidad. Recorriendo el país, dando charlas en casi todas las provincias, he podido determinar que la principal causa de ese escaso éxito en la organización de asociaciones y cooperativas es la falta de integralidad en el abordaje. A diferencia del crédito para pymes, que obliga a definir desde el inicio los cinco pasos del buen suceso, los subsidios se entregan sesgados, sin coordinación entre áreas ministeriales y para espacios que aún no son sujetos de crédito, en general, y por tanto víctimas muy fáciles de las impiadosas leyes del mercado, que justamente este abordaje en forma de tabiques discontinuos y sin relación entre sí, no contempla como amenaza. Una vez más, las mejores experiencias pueden servir de esquema metodológico a aplicar para bajar esos porcentajes asustadores de falencia. Hay varias en marcha en nuestro país, entre ellas, el abordaje para turismo y alimentos en esta querida provincia de Misiones, que nos permitimos sugerir como modelo de abordaje integral. No debería temblarnos el pulso para debatir abierta y transparentemente a cuánto asciende el monto presupuestario aplicado a esquemas fallidos y, en consecuencia, para definir que al menos una porción significativa de esos fondos se manejen de ahora en más con un criterio de aplicabilidad integral mediante análisis de resultados a través de la eficacia. Tema legislar. Con esto llegamos, después de discutir el fondeo, siempre hay que discutir el fondeo en estos temas, en una ley que no discute fondos corre peligro de transformarse en papel mojado. Con esto llegamos al último punto que quería abordar, el de las intermediaciones. Hemos escuchado en casi todos los foros de nuestro espacio que el cuello de botella es la comercialización. ¿Es realmente así o estamos tomando una vez más al toro por el lado equivocado? La observación sin prejuicios ni preconceptos de numerosas experiencias señala que todo aquel proyecto cooperativo que incluye una intermediación de índole capitalista basada en el lucro en cualquiera de los estadios de su logística y comercialización está destinada al fracaso o a transformarse en otra cosa, un engendro, un mix, como quieran llamarlo, pero no en una cooperativa. Toda definición que nos lleve a operar bajo las reglas del lucro capitalista en cualquiera de nuestros estamentos tiende a desnaturalizarnos. Jugamos de visitante en cancha ajena con la hinchada local tirándonos piedras, el referee comprado y encima la barra brava esperándonos a la salida. ¿O no es eso el espacio de comercialización de la economía capitalista? La pregunta entonces es ¿podemos las cooperativas generar nuestra propia logística y nuestra propia comercialización para evitar que la intermediación espuria se quede con el grueso de los beneficios y encima aumente los precios artificialmente perjudicando a las dos puntas del proceso que son los productores y los consumidores? No soy un gurú ni un vidente, solo puedo dejarles preguntas movilizadoras para el debate. Y pasamos a estos temas puntuales. ¿Por qué en energía debemos comparar a intermediarios en lugar de hacerlo directamente al Sistema Integrado Nacional? Pregunta que nos hacemos con el amigo Guido. ¿Por qué en alimentos no podemos contar con marcas propias para todos los casos y comerciar a través de logísticas propias utilizando centros de precios mayoritas propios donde concurran los comerciantes de barrio también cooperativizados? ¿O estamos condenados a la premisa del productor al consumidor que solo puede moverse en espacios informales o cuasi informales que no mueven perceptiblemente la aguja de la economía macro ni logran combatir con eficacia la inflación inflada operada precisamente por la intermediación del lucro? ¿No es hora de combatir a los monopolios con nuevas herramientas? Incluso para darle carnadura a la ley de medios que además de desguasar gigantes para conformar gigantes medianos con la misma ideología permita también que los medios cooperativos compitan y en lo posible triunfen en esta batalla cultural? Si un 40% de los argentinos vacacionan pasean y viajan también me pregunto ¿no es hora de que el 60% restante pueda alcanzar ese mismo derecho a través de las cooperativas receptivas de turismo utilizando palancas estatales para relacionar productiva y eficazmente un espacio con otro? Si se necesita más aún que avance la encomiable decisión del Estado de igualar derechos entre los argentinos ¿no es hora de plantear estrategias cooperativistas sencillas viables y sobre todo sostenibles y eficaces de acceso al agua a la vivienda a la educación a la energía y a todos aquellos derechos básicos que Naciones Unidas propone como inalienables desde hace décadas? Tal vez pienso y sueño tal vez las cooperativas sean la respuesta quizás solo quizás desde este espacio podamos comenzar a contradecir los principios filosóficos de dos modelos que no han demostrado mucha eficacia en lo que a justicia social se refiere ni el lucro basado en la libertad de mercado de Adam Smith ni el colectivismo burocrático tal vez Marx estaba equivocado ni dictadura ni del proletariado democracia plena y transparente en constante debate enriquecedor y cooperativismo pleno porque ya se avizoran signos de que el futuro deberá ser solidario o no será muchas gracias aplausos Gracias.